Los rumanos estaban de camino, pero hace su aparición, nunca reparan la puerta. Mientras la saluda a la cámara, ahí va nuestro amigo Rubán Autónoma. Al ritmo de Mariano. Aquí tenemos a los mozos. No pasan ni agua ni sed. Ahora colocarán la escalera y harán las delicias del público, subiendo la causa Margarita al compás de Margarito. ¡Atención, mis escaleras! El romano Rubio coloca la escalera. Unite las distancias. ¡Atención a la cámara! Van animando con la que suba y con la bonita. ¡Esa no es la cámara! ¡Esa no es la cámara! ¡Es mexicano! ¡Se lanza! ¡Sube, Femí! ¡Arriba! ¡A la ventana! Con toda emoción, la cabra Fermina sube arriba. ¡Levanta el congreso! ¡Este no tiene dos picas en ida! ¡Está haciendo equilibrio sobre la escalera! ¡Un escalón más! ¡Con sus patitas peludas ondeando al viento! ¡Esperemos que el sombrero no le venza y caiga del lado contrario! ¡Atención! Es muy importante que no pierda el equilibrio. ¡Esperemos que el sombrero no le venza y caiga del lado! ¡Esperemos que el sombrero no le venza y caiga del lado! ¡Esperemos que el sombrero no le venza y caiga del lado! ¡Arriba! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo te juro que te quieras porque sé que no querrás Cuando miren tus navas que te dan por caja ¡Gracias! ¡A las personas por hoy! ¡Aquí está mi daño, mi oro! ¡Dispuesto a ir por su suerte! ¡A un hijo por valiente! ¡Aquí te lo pamparró! ¡Fallando a la prueba! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Se ha esculetado. Esperemos que no le haya dado en el hueso de la risa, porque seguro que ahora no tiene ninguna risa. Lo intentará de nuevo o se retirará escarmentado. ¡Aquí está la cabra! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡A subiendo la cabra! ¡Desapusita! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí estamos con la cabra! ¡Esta ya es la de cuatro patas! ¡Aquí está la cabra! ¡Aquí está la cabra! ¡Aquí está la cabra! ¡Para que bailen alrededor de la cabra! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Venga, baila la cabra! ¡Más dividen todavía! ¡Atención! ¡Más dividen todavía! ¡Y ahora está! ¡Las cuatro patas! ¡Ale, cabra, marchita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Aplausos del público! ¡Ale, cabra, marchita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Mレ, cabra, marchita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien por la cabra y por el entrenador! ¡Es sorprendente y excelente! ¡Y más difícil todavía! ¡Ahí que se nos cae la cabra! Un soporte más pequeño, vamos a intentarlo, ahí está la cámara Margarita que sube, ahí está que gracia tiene Domínguez, venga a suerte, muy bien ese aplauso. Sorprendente, una actuación excelente del Grupo de Hermanos, un nuevo intento. También le dice algo a la cabra, le está dando los últimos consejos antes de hacer semejante proeza. ¡Arriba! ¡Muy bien! Excelente. A ver quién es el entrenador. Hacia el tercer taburete. Muy bien, lo ha conseguido la cabra. Excelente la cabra y el entrenador. Excelente, maravilloso. Esta cabra metiendo las cuatro patas. ¡Qué agilidad! Mira, 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 cómo deja nuestro amigo Rollo, el de Milagro, cómo maneja las patitas de la cabra. ¡Arriba! ¡Muy bien! Mientras la cabra Margarita está haciendo su actuación, aquí vemos cómo el jefe de la brigada del Ayuntamiento de Cadreita, Toño, está reparando la puerta. Es excelente el trabajo que realiza para mantener todo en buenas condiciones. Y parece que la vaca se hubiera puesto de acuerdo con la cabra para hacer en base la actuación en el mismo reto. ¡Arriba a la plaza de la cabra y se destinen nuestros jóvenes buenos! ¡Venga, saldón de la placa! ¡Ese aplauso del público! Y Caracuico, no pasan la bandeja. Los rumanos, los gitanos rumanos hacen la vuelta al ruedo agradeciendo el aplauso del público. ¡Venga, el gallo San Nicolás! ¡Aúpa, Nicolás! ¡El Emiliano! ¡El payaso San Nicolás! Es un brazo bonito para nuestros amigos que han arriesgado la vida y han tenido que estar lejos para hacer su espectáculo ¡Aquí está mi gallo claro, que ya le ha ganado el tiro! ¡Para que lo pongan al tiro y ripara su corazón! ¡Aquí está mi gallo de oro, que ya le ha ganado el tiro! ¡Aquí está mi gallo de oro, que ya le ha ganado el tiro! ¡Aquí está mi gallo claro, que ya le ha ganado el tiro y ripara su corazón!